... Junto al doctor Viani, hoy en un acto de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, hemos visto con simpatía cómo ha entregado unas remeras con las Islas Malvinas, que son argentinas y que, por supuesto, hay que volver a recuperar. Como trabajadores, en el caso nuestro, como técnicos y profesionales egresados de la Universidad de Buenos Aires, planteamos con mucha alegría el día de hoy, el día de ayer, la celebración de esta importante reunión de la CELAC y seguramente debe ser una noche muy triste para quienes soñaban en la dispersión y en la fragmentación de América Latina. Sé que hay intereses importantes encabezados por potencias extranjeras que han hecho, en los últimos 200 años, sólo han saqueado a todos los pueblos, tanto de América Latina, de África, de Asia. El actual confort que tienen los países desarrollados o civilizados no es otra cosa que producto del saqueo que ha hecho una política colonial. Y me llama la atención la poca responsabilidad, ya no digo de culpa, que generaciones que no tuvieron nada que ver con el saqueo de sus abuelos y sus tatarabuelos, pero sepan que el confort que tiene hoy un ciudadano de París, de la corona pirata, de España, de Portugal, es producto de más de 300 millones de muertos en los países donde han saqueado a través del colonialismo. Hoy el colonialismo tiene otra forma. En el caso nuestro tenemos un poder judicial cooptado, y cooptado sería la palabra fina para no decir que son pura y llanamente empleados de los lewis, del Pentágono, de organismos internacionales de crédito. A mí como argentino me avergüenza tener un poder judicial que sólo sirve a los intereses de un puñado de familias y de un puñado de empresas. En este país creo que la Corte Suprema tiene los días contados, tan contados como la teoría Monroy. Hoy la reunión de la CELAC es el certificado de defunción de la teoría Monroy. La integración es la única salida para nuestros pueblos, para nuestra América. Justamente tienen que comprender más que nunca las comunidades, que el cobre es chileno, que el agua del Paraná es argentina, que el petróleo es venezolano. Van a tener que comprender que el poder financiero no puede utilizar pequeñas oligarquías mediáticas del poder concentrado económico o de ciertos sectores de la justicia para avasallar a los pueblos y a los intereses de las mayorías. No hay ninguna oligarquía que haya triunfado en el mundo. Todos los pueblos inexorablemente vamos a liberarnos de la dependencia, del yugo, del colonialismo, del neocolonialismo. Me dirijo a los lewis, a los lewis de turno. Su sistema ha fracasado porque el sistema de acumulación de riqueza en este país, uno de los principales productores de alimentos del mundo, ha condenado al 62% de los niños menores de 12 años bajo la línea de pobreza. Ese país es el fracaso de los lewis, de los macri, de un grupo de intereses con una corporación mediática y una monarquía jurídica que tiene los días contados porque son el producto solamente de los intereses y la voracidad de dos o tres potencias extranjeras como el caso nuestro, Inglaterra y Malvinas va a ser liberada no solamente de la mano del pueblo argentino sino por parte de la unidad latinoamericana.